Los famosos conductores han presumido en sus redes sociales los arreglitos que le han hecho recientemente a su nariz, y aunque las operaciones han sido por diferentes motivos, ambos recurrieron a la misma clínica Corpus Ampersand Rostrum para operarse. Araceli Jordaz mejor conocida como gomita lo hizo por estética, al igual que sus otras operaciones en el cuerpo, a las que se ha sometido, pues bien parece que esta es la mejor fórmula que ha encontrado para aumentar el número de seguidores en sus diferentes redes sociales. Y fue justamente en su cuenta de Instagram en donde gomita mostró los avances y resultado final de su nueva nariz. Además de la manera en la que sus hermanos la consintieron durante el proceso de recuperación, por otro lado, Mauricio Clark el ex conductor de Televisa Espectáculos, también mostró en sus redes sociales los resultados de la operación de reconstrucción de nariz a la que sometió, el pasado 2 de noviembre de 2017, esto debido a las secuelas que le dejó su adicción a la cocaína. Cabe mencionar que a él, lo operó el cirujano plástico José Achar, el mismo que operó a la actriz Carmen Campusano, pues fue el mismo Mauricio Clark, quien confesó que 10 médicos se negaron a realizar dicha operación de reconstrucción. Gomita y Marucio Clark se reunieron en el Ángel de la Independencia, para realizar la grabación del clarquetazo en nuevo programa del conductor, que dará inicio hoy a las 10 pm en las redes sociales de Barba Negra Televisión, en donde la finalidad será invitar a diversos famosos para que cuenten sus más íntimos secretos.